La Comisión Nacional de Emergencias llamó a la precaución por un sistema que podría aumentar las lluvias durante este fin de semana y el comienzo de la próxima. El Instituto Meteorológico Nacional nos ha alertado sobre la formación de un sistema de baja presión en el mar Caribe, que incrementará las precipitaciones en el territorio nacional. Específicamente el fin de semana e inicios de la otra semana podría darse este incremento en las precipitaciones. La CNE tomó algunas decisiones basadas en el pronóstico que expusieron desde el Instituto Meteorológico Nacional para los próximos días. Por eso vamos a mantener los comités municipales de emergencia activos. Hacemos un llamado vehemente a la población para tomar las previsiones, principalmente en aquellas zonas propensas a inundación y deslizamientos. El Pacífico Sur permanece desde hace varios días en una condición amarilla y los expertos son claros que la saturación de suelos es importante a esta altura del año y es por eso que llaman a la precaución. Los suelos se encuentran muy saturados por las precipitaciones de las últimas semanas. Recordamos la alerta amarilla que mantenemos para todo el territorio nacional exceptuando la zona de la vertiente del Caribe. Cualquier afectación debe reportarse al 911.